Tenemos a continuación una pregunta bastante interesante que dice lo siguiente ¿Por qué se menciona que Enoch desapareció misteriosamente al igual que Elías? Sin embargo su libro no entró en el canon bíblico Muy buena pregunta porque tenemos que ver claramente que Enoch se menciona dos veces en las Sagradas Escrituras En Génesis 5 por ejemplo capítulo 5 versículo 21 Dice la Biblia vivió Enoch 65 años y engendró a Matosalem y caminó Enoch con Dios Después que engendró a Matosalem 300 años y engendró hijos e hijas Y pues si nos quedáramos ahí nada más pues entenderíamos que Enoch simplemente comenzó a caminar con Dios En los tiempos bíblicos vemos que Jehová tomó forma de hombre como en Génesis 18 Que se le apareció en forma humana a Abram con dos ángeles y hasta comió cabrito con Abram Entonces el libro de Hebreos capítulo 11 nos aclara lo que significa que Enoch haya caminado con Dios Dice Hebreos 11 5 por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios Y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios Entonces Enoch es un personaje sin ningún lugar a dudas bíblico Por qué no se incluyó el libro de Enoch porque hay un libro de Enoch que revela casi el 80% en este libro Yo lo he leído varias veces muy interesante porque no está en el canon bíblico Muy bien cuando los apóstolos murieron fue el apóstol Juan el último que murió en la isla de Patmos Sabemos que estaba exiliado por el gobierno romano y en el año 100 o sea 100 años después de que Cristo nace Que se llama los 100 años de la era cristiana que comenzó la era cristiana con la época apostólica Todos las cartas de los apóstoles y los antiguos libros que se habían condensado de la Torah o de la Torah del Antiguo Testamento Se unieron en lo que se llama el canon ¿Qué significa esto? Que los apóstoles determinaron que después de la muerte de Juan ya ningún libro podría ser aceptado Y los padres de la iglesia como Tertuliano, Irineo, etcétera, etcétera lo corroboraron Entonces el libro de Enoch se encontró 300, 400 años después de la muerte de Cristo Por lo cual no se podía considerar como un libro que pudiera formar parte del canon de la Biblia Sin embargo pues es recomendable leerlo Habla muchísimo de la vida de los ángeles, de los ángeles caídos Como descendieron en Jerusalén, las guerras de los ángeles también Y esta es la razón por la cual no lo tenemos incluido en las Sagradas Escrituras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!